¿Por qué tuvo que ser así? Si entre tú y yo no había que hacer Si yo me fui de la ciudad Para jamás volverte a ver Que el tiempo se encargar De sacarte de mi vida Y le di a tu amor la espalda Para mí eras prohibida Sentí una rara sensación Cuando del sueño desperté Porque ese día tendría que ir Donde jamás pensé volver Y tuve la necesidad De ir de nuevo a ese lugar Y el destino se ha encargado De volvernos a encontrar Yo quise resistirme Pero todo fue en vano Sin palabras solo abrimos Nuestros brazos ¿Por qué tuvo que ser De volverme a enloquecer Por tus caricias? ¿Por qué te volví a ver? Y nada pude hacer Fue tan deprisa Que me envolviste de amor Y me atrapó Y me atrapó tu pasión ¿Por qué tuvo que ser Si de tu amor? Si de tu amor yo me olvidé De los besos Que estaban en mi piel Pensé que los borré Y a tu recuerdo Pero ahora puedo entender Hoy me doy cuenta De que Yo nunca te olvidé Sentí una rara La sensación Cuando del sueño desperté Porque ese día tendría que ir Donde jamás pensé volver Y tuve la necesidad De ir de nuevo a ese lugar Y el destino se ha encargado De volvernos a encontrar Yo quise resistirme Pero todo fue en vano Sin palabras solo abrimos Nuestros brazos ¿Por qué tuvo que ser Volverme a enloquecer Por tus caricias? ¿Por qué te volví a ver Y nada pude hacer Fue tan deprisa Que me envolviste de amor Y me atrapó tu pasión ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser No olvides No olvides Gracias.